En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras del Hospital Borda realizan un paro por 48 horas en reclamo por el corte del suministro de gas que ya lleva 50 días. Bueno, esto es la continuidad de un plan de lucha que votaron los compañeros de la Asamblea, que hicimos en conjunto todos los gremios del hospital, para pedir la restitución del servicio del gas. En el entendimiento que lo que hace que estén trabajando es la cuestión de que nosotros estamos movilizados. Porque acá estuvieron cuatro años sin hacer nada y esto es el emergente, ¿no? O sea, después cuando quieren solucionar el problema, hay un montón de cosas que hacer que se debieron haber hecho antes y no se hicieron. En el movimiento de la ciudad utilizan una cuestión marquetinera de mentiras, que la verdad que es de muy cortoplacistas, pero Evalino está diciendo que está todo arreglado, que no hay ningún problema. Digo, no sé, como la verdad interpretarlo, no sé, no alcanzamos a la dimensión de la mentira y cuál es el tema. Todos sabemos que acá no hay gas, que las alternativas que han implementado, que la cuestión eléctrica, tienen muchas dificultades, hay termotanques en muy pocos lados, el termotanque eléctrico necesita más tiempo, hay que trasladar pacientes de un servicio a otro porque no todos tienen para higienizarlo, digo, eso triplica la actividad de enfermería, que tampoco tenemos tanta. Entonces, un desgaste muy importante, ¿no? Digo, no entendemos por qué mienten, la verdad no lo entendemos. Cuando nosotros nos hemos reunido con él, le hemos planteado el problema, nos ha dicho que sí, que lo va a intentar solucionar. No nos dijo que está solucionado porque él sabe que no es así. Nuestras acciones están destinadas a que la población conozca esto, porque me parece que a partir de la defensa del hospital público tiene que ser una cosa de todos, no nada más de los que trabajamos, de los que se internan, tiene que ser una cosa de todo el pueblo, pero el hospital es de todos. La situación es la misma que hace 50 días, desde que tenemos el corte de gas, y la medida de fuerza es justamente para que tengamos gas en el hospital, para poder calefaccionar el hospital como corresponde, porque ahora que están empezando los días de frío, una gran cantidad de nuestros pacientes pueden hacer complicaciones respiratorias, neumopatías, que pueden terminar en neumonías, y evidentemente es un proceso de riesgo para esta época, para pacientes de diferente edad, tanto adultos jóvenes como pacientes ancianos. No podemos esperar el primero de julio, son 25 días más, en que el frío puede hacer realmente un grave problema sobre la salud de nuestros pacientes. Así que estamos reclamando el gas, no estamos haciendo un reclamo salarial, estamos haciendo un reclamo de todo el personal del hospital para defender a los pacientes y para que puedan tener la mínima comodidad que tiene que tener la hotelería de cualquier hospital.